Para patas un venado, para orejas un conejo Para impertinente un viejo y yo para enamorado Caramba, bombita linda, ella tan desamorada Mira, mira que me muero por tu boquita pintada Aquí tengo real y medio, que los voy a malgastar Aquí tengo real y medio, que los voy a malgastar Que gastando el real y medio, los de Dios me han de quedar Que gastando el real y medio, los de Dios me han de quedar Caramba, bombita linda, ella tan desamorada Mira, mira que me muero por tu boquita pintada Ah, 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 ah Aquí tengo real y medio, que los voy a malgastar Aquí tengo real y medio, que los voy a malgastar Aquí tengo real y medio, que los voy a malgastar Que gastando el real y medio, los de Dios me han de quedar Que gastando el real y medio, los de Dios me han de quedar Caramba, bombita linda, ella tan desamorada Mira, mira que me muero por tu boquita pintada Que gastando el real y medio, los de Dios me han de quedar Que gastando el real y medio, los de Dios me han de quedar Caramba, bombita linda, ella tan desamorada Mira, mira que me muero por tu boquita pintada No, 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 no Gracias.